Hola, buenas tardes. Creo que el equipo de ánimos está muy bien, está motivado. Creo que nos emociona a todos este partido. Entonces vamos ilusionados y con muchas ganas de ganar. En ese sentido, también, bueno, me gustaría ser de estar un poco contramente para ti. ¿Qué sentiste al enterarte de que, bueno, estás siendo considerado como una de las promesas a nivel mundial en las últimas semanas? Creo que es un sentimiento bonito que me motiva a seguir trabajando día con día, esforzarme aún mucho más. Y creo que son de esos sentimientos que te motiva para bien y para seguir sumando y seguir adelante. ¿El partido contra el Tigres, el rival, espanta, ocupa o motiva al equipo? No, no nos asusta en lo absoluto. Sí nos motiva. Llegamos, como te digo, muy motivados y las ganas de ganar están a full. Muchas gracias. Pero ustedes saben que simplemente este torneo se le hizo buen partido a Tigres ayer, en su casa. No, creo que nos motiva, o sea, nos motiva para más. Este, creo que la manera en que entró no juega aquí en estos partidos de repechaje. Este, así, si entramos como víctimas, creo que es muy al lado a como se viene trabajando. Creo que se viene trabajando a tope y creo que el equipo está en muy buenas condiciones y con una motivación para dar lo mejor contra Tigres. El tema de tus minutos en el torneo ha sido muy volátil. No hay videojuegos de media hora, por ahí los menos de titular y otros de poco tiempo. ¿Qué has hablado tú con Jaime? ¿Cómo te has sentido tú en esta parte de, pues, este vaivén de continuidad que has tenido con el equipo? Creo que bien, este, son circunstancias que están tomadas por la directiva. Creo que ellos saben el porqué de las cosas. Este, uno como siempre trabaja siempre a full en todos los entrenamientos y se esfuerza día con día para seguir sumando y seguir teniendo minutos aquí en primera división. El momento, por último, de mi parte, es difícil ver que visiten y no haya un sector, por lo menos, de necaxistas en un estadio. O ya esa afición que tiene fe y que viajará al estadio, a una casa donde se es difícil ser visitante. ¿Qué le dices tú a esa gente que estará viendo el partido en tele y sobre todo a la gente que va a estar en vivo acompañándolos ayer? Que confíe en nosotros, que confíe, confíe 100% en nosotros. Creo que nosotros vamos con esa mentalidad de ganar y espero que también ellos las tengan porque de la manera, si ellos vieran en la manera en que trabaja el equipo día con día, este, supieran que vamos con todo el, el día del partido y nos traemos el triunfo aquí a Aguascalientes. Hola, aquí Ricardo Vázquez de Azteca Deportes. Oye, ¿puede también, Roberto, hablar del tema de que el partido es de visitante y llevan cinco jornadas sin ganar de visita? ¿Qué les dice Jimmy al respecto? Este, bueno, creo que así hasta no se nos llevan los mejores resultados al término del torneo, pero no es algo que nos asuste, ¿sabes? Al contrario, nos motiva para más y si entramos fue por algo, hicimos, para mí, si entramos de la manera que entramos es porque hicimos más de los que no pudieron entrar. Entonces, pues, seguir trabajando y ir a ganar. Hablar del planteamiento contra Tigres, ¿no? Siempre se habla de que, como bien lo decía, de repente puede asustar, de repente puede ser esto, pero como le van a plantear luego a Tigres en el volcán? Creo que nosotros confiamos en nuestro proceso de cómo jugar, este, no cambia nada. Entonces, este, nosotros confiamos en lo nuestro y sabemos que podemos ganar. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación después de lo ocurrido en el sub-20? Porque, bueno, tardaste un poco de tiempo en recuperarte el equipo. Ahí fuiste grabando algunos minutos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fuiste tratando con Jaime? Pues, como usted dice, este, bueno, la sub-20, que no tuve mucha participación. Fue, al principio, proceso difícil porque me salté pretemporada, no logré hacer pretemporada y es donde el equipo se pone a tope, ¿no? Pero, poco a poco me iba esforzando para estar al margen de todos los compañeros. Anímicamente fue un golpe muy duro para ustedes y ¿cómo fue recuperarse? O, este, fue duro, claro que fue duro, porque es algo, es una derrota grande, pero aprender y seguir. No, no nos come ni nos, ni me mortifica nada aprender y seguir adelante. ¿Hay más? Vamos a dar espacio a preguntas de la aplicación. Pregunta a Dan, ¿cómo te visualizas en el siguiente torneo? ¿Te gustaría ser el nuevo ícono de Nicaxa? Claro que sí, la ilusión siempre está al tope, más porque soy hecho aquí, entonces estoy con mucha ilusión de romperla y ser ikonaki, Nicaxa. Ok, muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos, en breve les mandaré en onda.